Estamos en nuestro curso en una clase de matemáticas y les vamos a presentar a nuestros compañeros. Como dijo él, vamos a presentar a todo nuestro curso, a todos nuestros integrantes y qué opina la gente al respecto. Ahora vamos a entrevistar a nuestra amiga Camila, que es parte de nuestro curso. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué te parece el proyecto de Grace College? Muy bien, porque es bonito, es todo. Y ahora que estamos en el taller de matemáticas, ¿qué es lo que más te gusta de esta clase? Es que hacemos juegos, pero de matemáticas, entonces hace como las matemáticas más entretenido. ¿Qué te gusta de la clase de taller de matemáticas? Es hacer esto, esta figura. Bueno, estos talleres consisten en que ellos no se den cuenta que están aprendiendo matemáticas, que jueguen, que hagan construcciones geométricas, que tengan relación con el arte, con la arquitectura, pero que no se den cuenta que están aprendiendo matemáticas. Entonces para ellos es mucho más entretenido hacerlo y también jugando. Por eso esto es muy lúdico y los niños están muy interesados en esto.